Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos? Hola. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? Cuéntenme. Yo me quedé en los ejercicios del 1 del 2-10. Muy bien, ya está en la sección 2. La felicito, Araceli. Y cuéntenme, ¿no tuvo ningún inconveniente en la sección 1 o en los ejercicios que hizo? ¿Hay alguno que quiere que revisemos juntos? Ah, perdón. No estoy en la sección 2, Tichera. Estoy en la 1-10. Ah, muy bien. En el módulo 2, ajá. Ok. Allí me quedé porque ya no pude, ya no pude responder. Ok. Allí me he quedado. La felicito. ¿Y en los ejercicios que ha hecho hasta el momento estamos bien? En los anteriores sí, todos es el 100%. Ah, ok. La felicito. Muy bien. Vamos a seguir, ¿verdad? Alejandro tiene problemas con escucharnos, ¿verdad? No escucha, pero eso tiene que, usted tiene que ajustarlo en su dispositivo. Porque eso es en su dispositivo. No puedo hacerlo yo desde acá. Tiene que seleccionar la opción. Antes de entrar a la, antes de entrar a la, a la reunión, le preguntan si desea utilizarlo. Si gusta, sálgase. Vuelva a entrar para que lo pueda configurar. Por favor, nos deja saber. Ok. Aquí estamos atentos. Nos deja saber, por favor. Gracias. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ronald, ¿cómo estamos con los ejercicios de la plataforma? ¿Qué nos cuenta este día? ¿Ronald? ¿Ronald nos escucha? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo me elevas con los ejercicios de la plataforma? Bueno, por el momento, solo, ayer pude ingresar, solo, este, la primera parte. ¿Cómo no? Y ahora, pues, pude ingresar a la segunda. No me acuerdo. Creo que es el numeral 1.3, creo. No me acuerdo. Ok, muy bien. Los felicito. ¿Todo bien hasta el momento? Bueno, sí. En algunas cosas sí estuve investigando, otras que no entendía. Ok. Pero algo, algo, más o menos. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Alejandro, ¿resolvimos lo del audio? Alejandro. No nos escucha todavía, Alejandro. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver, porque tiene que configurarlo usted desde su dispositivo. Vamos a ver mientras él lo solventa. Herbert Cruz, ¿qué nos cuenta de la plataforma? ¿Cómo vamos? Ahorita está hablando de otra cosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Herbert? Cuéntenos, ¿cómo estamos con la plataforma? Bien. El día de hoy por la mañana estuve trabajando las primeras dos evaluaciones de la lección 1. Ok. ¿Y qué tal le fue? Bien, la verdad, solo en una me equivoqué de las dos, pero de ahí todo bien. Ok. Bueno, pero ¿lo volvió a hacer o recuperó el puntaje? Sí, 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 lo volví a hacer y ya después me dio la opción correcta. Ok. Bueno, me alegra entonces. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo respecto a los ejercicios de la plataforma? ¿Estamos bien entonces? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Si recuerdan algún ejercicio que quieren que hagamos juntos, me dejan saber, ¿verdad? Y vamos a ver. ¿Qué estábamos practicando el día de ayer? Cuéntenme. Deletrearlos. Estamos con los verbos. Ok, muy bien. Y estuvimos haciendo al final oraciones afirmativas, ¿recuerdan? Sí. Ok, vamos entonces. Vamos a ver acá, miren. El día de ayer dijimos que estábamos con... Vamos a ver, vamos a recordar el uso de los audífonos, por favor, ¿verdad? Para no interrumpir a la clase de compañeros. Vamos a ver ahora. Estamos acá. People present. That's positive. Decíamos que en las... Cuando estamos usando la tercera persona, she, she, it, es el momento en el que nosotros modificamos el verbo. ¿Recuerdan que estábamos haciendo un ejemplo ayer juntos con el verbo buy? I buy a house. She buys a house. ¿Recuerdan eso? Entonces, aquí tenemos cómo vamos a modificar. Tenemos también... Les envié una imagen al grupo de WhatsApp y aquí tenemos también estas modificaciones. Vamos a ver. Tenemos aquí un verbo normal, feed, enjoy, cook. Lo que hacemos es agregar la letra S para conjugarlo. Mary feeds her dog. Peter enjoys the food. Tim always cooks the dinner. Ahora, cuando el verbo termina en CH, en doble S y también en la letra O, vamos a agregar ES. Estamos acá. Tim watches TV every night. May usually dresses in pink. Bob never watches his car. Y cuando tenemos la terminación Y en el verbo, vamos a sustituir esta Y por una Y latina y luego agregamos ES. The baby cries loudly. Peter carries a heavy bag. Tina dries the dishes every night. Ok. ¿Estamos bien al momento acá? Yes. 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 Ok. Ok. Very good. Vamos a ver entonces. Vamos a practicar pronunciación en este momento. Let's see. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Ok. Peter enjoys the food. Peter enjoys the food. Tim always cooks the diner. Tim always cooks the diner. The diner. The diner. The diner. Ok. Tim watches TV every night. Tim watches TV every night. May usually dresses in pink. May usually dresses in pink. Bob never washes his car. Paul never washes his car. Ok. The baby cries loudly. The baby cries loudly. Peter carries a heavy bag. Peter carries a heavy bag. Tina dries the dishes every night. Tina dries the dishes every night. Ok. Very good. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Miren. Vamos a practicar. Por ejemplo, yo le digo la primera oración. Mary feeds her dog. Yo le digo you. Entonces usted lo va a cambiar y va a decir. You feed your dog. Vea. O vamos con Peter enjoys the food. I, I enjoy the food. Recordamos que solo modificamos el verbo cuando estamos con he, entonces lo vamos a ir cambiando. Muy bien. ¿Estamos bien con la actividad que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Estamos ya? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Very good. Entonces, tomen por favor una captura o una foto a esta imagen. Y los voy a enviar a los breakout rooms para que ustedes puedan hacer esta dinámica. Primero, leen las oraciones, las practican. Y luego, vamos a ir haciendo los campos. ¿Estamos listos? Are we ready? Yes. 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 Everybody. Everybody. Ok. Let's go and practice. Good. Let's go and practice. Ok. Let me see you. Ok. Grupo de tres, por si alguien tiene algún inconveniente técnico, ¿verdad? Vámonos entonces. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Thank you. Very good. Click on join. Yes. Very good. Ok. Please send. Victor. Héctor. Héctor. Please click on join. Ok. Very good. Manuel. Please click on join. Manuel. Please click on join. Ok. Thank you, Manuel. Thank you, Manuel. Me confirmo, por favor, si recibiste el invitado. Vamos, entonces. Tim always cooks the dinner. Tim watches TV every night. May usually dresses in pink. Bob never quashes his car. The baby cries loudly. Peter carries a heavy back. Tina dries the dishes every night. Very good. Very good. Hay con el present, con el ay, ¿verdad? Sí. I feed her dog. I enjoy the food. No, I enjoy. Yo no lleva a la vez. I enjoy the food. yes I'm always cook the dinner I always I always cook the dinner I watch TV every night I usually dress in pink I never watch his car my car ok very good I baby cry loudly I I car a heavy bag I carry a heavy bag yes I drive the dishes every night very good ahora cambien con you o con we you feel her though you enjoys you enjoy you enjoy you enjoy the food you always cook the dinner you watch TV every night you usually dress in pink good but you never watch your car you but you cry loudly okay you carry a heavy bag me usually usually dress in pink es el nombre es un nombre ah ok I usually dress in pink yes very good Bob never washes his car ok I never wash my car very good the baby ok ok I take the bus la segunda vamos a cambiarlo por un nombre y sería ok Julia studies in the night at night at night perdón at night at night sorry yo creo que vamos a volver ¿quién más está? Sara Ronald hola 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 Sara y Ronald sí 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 una pregunta estaba sabiendo por ejemplo cuando se agrega S se agrega también a los que solamente tienen una vocal sí porque los que terminan en oh por ejemplo tú por ejemplo go y usted dice das goes ¿verdad? ok y esto solamente es para she he it ¿verdad? así es sí correcto ok ok let's continue practising ok solamente teníamos que decir ¿verdad? las oraciones y luego la cambia por ejemplo por ejemplo dice Peter enjoys the food luego lo cambian con I enjoy the food ya lo dice ya lo dice enjoys ya dice enjoy I enjoy the food ok sí en primera persona exactamente o lo pueden hacer con you con we ¿verdad? como usted lo cambia cambiar ok inicia ok go ahead ok Mary feels her dog ajá que está bien teacher sí le gustaba muy bien estamos con con una gran duda aclárenos por ahí a ver cuéntenme en la oración uno dos tres cuatro en la cinco five ok ajá con qué sí teacher dígame dígame en la en la five dice I usually dress it in pink con qué otro un ejemplo qué otro verbo podemos utilizar porque ahí lo que yo he entendido que ella utiliza rosado o sea a eso se refiere lo que usted está diciendo la oración lo que está diciendo es que may que es el nombre ¿verdad? usualmente se viste con rosado lo que pasa es que no lo vamos a traducir así literal palabra por palabra lo que es como la idea entonces ella usualmente usa rosado o se viste de rosado ok ajá lo que estábamos es un ejemplo diciendo ¿podríamos cambiar con wear? ajá muy bien claro que se viste de rosado sí ah ok ok solo wear pudiera ser wear sí con ese sí en ese caso sí ¿verdad? sí mándeme dígame si quisiéramos decir may usualmente usa calzado en rosado pudiera ser usa zapatos rosados en vez de vestido pero ¿cómo sería? pero es que aquí dress en este caso no es vestido sino que es el verbo vestirse vestir exacto ajá pero mi pregunta es también para el verbo calzar sí pero ahí usted dice wear pink shoes acuérdate ok wear w e a r es el verbo que usted ocupa para referirse a todo lo que usted tiene sobre su cuerpo entonces may usually wear pink shoes ok ahí especificamos qué es lo que utiliza rosado sí por lo que por lo que consulta la compañera sí 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 es que esa era la la duda que teníamos teacher ok ok muy bien ok vamos a ver me faltaba una víctor está por acá víctor está por acá víctor no se escucha sí sí correcto porque todavía está ok quiero ver but never otro verbo en vez de lavar ok uses use it but never use it his car very good there you go yeah ok ok me toca a mí the baby cries slowly the baby um please the baby plays plays yeah very good yes plays loudly loudly yeah loudly teacher we have a question ok tell me este nos estábamos preguntando la inclusión de la de la de la de la y la y y en el en el pronombre we ok no 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 verdad que no solo en el ajá no perdón usted explíquenme solamente she he it y les recuerdo que ellos tres son pronombres quiere decir que cuando usted habla de mary también cambia el verbo she porque está hablando de ella exactamente mencionamos he she it solo para que usted tenga la idea de en el contexto que lo va a usar pero cuando ya usted usa nombres propios tiene el cuidado de que si solo es una señorita o señora o si solo es un joven o señor verdad o si es it algún animalito en singular entonces si cambia el verbo verdad chévere muy similar al do y el das si exacto exacto verdad que son los mismos otros nombres exactamente son los auxiliares si los verbos auxiliares más regla de los verbos irregulares también verdad exactamente si también cuando está con he she it ok de acuerdo ok muy bien bueno seguimos gracias seguimos practicando yo yo no estoy aquí ok quiero ver el yo ya estuvo verdad el yo el él el ella el nosotros el ellos pero el yo todavía no me quedó bien claro porque no lo repasamos ok el yo yo ok yo fui her dog peter enjoy the food peter enjoys i enjoy si es cierto es el peter enjoys the food you always cook the dinner he watches tv every night you may usually dresses in pink no no pero si dice you no dice may porque may es el nombre de ella ah si 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 ajá thank you thank you ok you usually ok dresses in pink no you usually dress usted usa dress in pink muy bien ahí si and you never watch your car eh sería que she baby cries slowly the baby the baby repeat please ok the baby cries loudly pero si estoy hablando del bebé de ella ah entonces pero igual sería her baby her baby cries slowly igual cries porque solo es un bebé ah ok se arregla yo hubiera pensado que no llevaba el y ese no ahí solamente que usted dijera the babies ahí es plural ahí son ellos they the babies cry loudly loudly yes los bebé eran fuerte sí ok 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 let's continue me los llevo me los llevo al aula thank you ok 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 very good very good very good ok estuvimos haciendo el ejercicio verdad en donde ustedes también los sujetos para poder conjugar los verbos. Y eso lo hemos estado haciendo en oraciones afirmativas. Vamos entonces ahora un poquito avanzando acá y vamos a movernos primero acá. Vamos a ver, esta es la imagen que tenemos, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, vamos a irnos, vamos a irnos a lo que escribimos el día de ayer. Ok, ayer estábamos recordando cómo se escribían estos verbos e hicimos nosotros nuestro cuadrito con la conjugación usando by, ¿cierto? Vamos ahora a hacerlo, siempre decimos present, pero vamos ahora a hacerlo en la oración negativa. Vamos a ver qué es lo que va a suceder acá. Veamos. A ver, les recuerdo por favor el uso de los, muchas gracias, gracias. Ok, vamos entonces a ver qué es lo que sucede en este momento. Miren, vamos ahora, estas son las afirmativas. Ahora vamos a necesitar el uso de un auxiliar para poder transformar estas oraciones en negativas. Y entonces vamos a ocupar acá, miren, vamos a ver cómo dejamos acá. Vamos a usar el auxiliar do para poderle, para poderle agregar la partícula not y hacerlo negativo. Entonces, quiere decir que vamos a tener acá el sujeto más don't, más el verbo, más el complemento. Vamos a ver acá, miren, qué sucede cuando yo digo I. Muy bien, vamos con, permítame que no quiero mover esto. Acá. I don't buy a dress. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, I don't buy a dress. ¿Qué pasa con you? De igual manera, you don't buy shoes. Vamos a ver qué pasa con we. We don't, muy bien, we don't buy food. Hasta ahorita solo lo que hemos hecho es insertar en la oración el auxiliar do con la partícula no. Veamos, veamos qué pasa con they. They don't buy the house. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, está bien. Vamos a ver, fíjense bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede con she, he, and it. Fíjense bien. I don't buy a dress. She doesn't buy a flower. Sí, pero permítame que les explico cómo es que funciona. Vamos a ver. Tenemos aquí, teníamos don't, que es el auxiliar. Ahora, como para la tercera persona lo modificamos, entonces si termina en o, le agregamos es. Tenemos da-se. Bien, ahora, como a la auxiliar yo le he agregado aquí la es, entonces es ese yo la elimino porque sería repetitivo, ¿verdad? Ya la tengo acá. Entonces, cuando yo estoy haciendo una oración negativa, yo voy con doesn't buy. Aquí el verbo vuelve a su forma original. ¿Por qué razón? Porque la modificación cayó en el auxiliar. ¿Y ven cómo funciona? Sí, ¿verdad? Yes, ok. Seguimos entonces. Doesn't, you see? Muy bien. Y entonces tenemos, aquí tenemos la modificación y vamos entonces a eliminar aquí la S del verbo. Vamos a ver cómo nos queda la última. It doesn't. Ok, vamos a ver acá. Esta es la que vamos a modificar y luego eliminamos esta S. Miren cómo nos quedó. Vamos a ver, vamos a repetirlo. I don't buy a dress. I don't buy a dress. Very good. I don't buy a dress. I don't buy a dress. You don't buy shoes. You don't buy shoes. You don't buy a dress. 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 She doesn't buy a flower. She doesn't buy a motorcycle. He doesn't buy a motorcycle. It doesn't play with the ball. It doesn't play with the ball. It doesn't play with the ball. Ok, very good. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Tenemos preguntas en el momento? Sí, teacher, tengo una pregunta. A ver, Héctor, cuéntame. En la pronunciación de la palabra by, o en la pronunciación de la palabra de la B y la Y, como la que practicamos, by motorcycle, digamos. Ah, ok. Es la misma pronunciación. Es la misma pronunciación. Lo que va a cambiar es el contexto. A ver, si usted está hablando de comprar una flor, es este, ¿verdad? By. Pero si usted está hablando de un medio de transporte, si usted dice car, es by, solamente B y. Así es que ahí depende del contexto. Suelen iguales entonces. Sí, sí, sí. By, by, sí. El contexto es lo que lo determina. Ok. ¿Estamos bien al momento? Sí. Dígame, Ronald, ¿tiene alguna consulta o algún comentario? Sí, sí. Solamente cuando es una oración negativa. Sí. En el verbo ya no lleva la S, ¿verdad? Sí, así es. Correcto. Cuando es afirmativa, sí, sí, así es. En afirmativa usted modifica el verbo porque no hay auxiliar. Pero en negativa sí hay auxiliar. Entonces se modifica el auxiliar. ¿Ok? Ok, muy bien. Vamos entonces. Héctor Murcia, ¿tenía alguna consulta o algún comentario? No, ¿estamos bien? Ok, vamos a tomar entonces la imagen para que puedan irse a practicar. Esta sería como una guía para ustedes. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? Ok, ok, vamos a ir. Ahora, les recuerdo que tenemos el resto de verbos, ¿verdad? Los que estuvimos practicando ayer. Entonces ahora yo los mando a las breakout rooms y les hagan oraciones. Ya tenemos afirmativas negativas. Voy a practicar. Sí. Afirmativas negativas, ¿ok? Vamos a ver entonces. Ok, vámonos. Tengan cuidado con la tercera persona, you know. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. Ok, very good, very good. Please, ok. Click on join. Very good. Yeah, very good. La última. Sí. Esas son las oraciones con el do y el das. Verbo. Ok. No sé. Todas van a ser negativas, ¿verdad? Sí. ¿Pueden ser negativas o positivas? Ah, ok. De acuerdo. Ah, entonces si quieres hagamos las primeras con positivas y después con negativas. Ok. Ok. ¿Quién comienza? No, pants es plural siempre. Igual que glasses. Entonces dice, I buy pants. Ah, le quito la A, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Thank you. I buy pants. He does walk to a school. Ok. Pero si está afirmativa, no necesita el das. He walks to school. Ah. Ok. Ya me confundí. ¿Por qué? O sea que entonces ahí no iría el, en afirmativa no sería el das solo. En auxiliar, no, en afirmativa no necesita el auxiliar. I walk to school. She walks to school. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Que acá insertamos sobre lo que ya teníamos porque no teníamos el auxiliar. Sí, se va a quitar ahorita el down y el dosen. Exacto. Y hay que modificar el verbo. Ok. Por eso es que modifique el verbo. Porque no tiene auxiliar ahí. Ajá. Ok. Ok. Ok, practiquemos. Pues yo. He drives her motorcycle. No, no, no. No. He drives his motorcycle. Thank you, teacher. Ok. Le toca a Héctor. She does want to learn English. She wants to learn English. She wants to learn English. She wants. Entonces, siempre ahí elimino el DAS. Exacto, sí. Ah, ok. Ah, ya me confundí, teacher. ¿Por qué? O sea, no sé por qué, o sea, entonces, ¿el verbo cuánto lo voy a usar? ¿El verbo auxiliar? Vamos a ver acá. Voy a, voy a, ajá, voy a suspender lo que están compartiendo ustedes. Y vamos a ver un momentito acá. Ok, vamos a ver, permítanme. Acá está, miren. ¿Lo logra ver, Jasper? Sí, 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 sí. Ok. Mire en afirmativo, I work. Mire en negativo la última columna, I don't work. Mire en afirmativo, he works. Mire en negativo, he doesn't work. ¿Tiene ahí la diferencia? Ahorita no le preste mucha atención a la columna del salón. No hemos llegado ahí todavía. Solo quiero que vea la afirmativa comparada con la negativa. We work, we don't work. ¿Sí estamos bien, Jasper? Entonces el, yes, yes, yes. El, el, das, solo va a ser utilizado para la pregunta. Eh, por el momento estamos en lo negativo. Para la negativa. Ah, para la negativa. Aquí está, mire. He doesn't work. She doesn't work. Y puedo decir, she doesn't want to learn English. Sí. Ahí, sí. Ahí usted está poniendo dos verbos. She doesn't want y lo demás, vea. To learn English. Ahí no se me va a confundir. Ok. Ok. Ya, ya, ya. Ahorita sí, ya comprendí. Ahorita sí, ya le comprendí. Ok. Muy bien. Vamos a seguir practicando. Ok. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí, please. Ok. Siempre en positivo, vea. Estamos en positivo. We read a book. Repita, por favor. We read a book. Yes, we read a book. Voy a hacer uno en la tercera persona. Ok. He walks in the street. He walks in the street. He walks in the street. Very good. Me toca. Eh, sorry. Sería, we don't sometimes different every weekend. ¿Otra vez, por favor? We don't. We don't. We don't. No, no, no. Está muy bien. We don't. We don't. We don't. We don't something different every weekend. El verbo no se lo logro escuchar. El verbo no se lo logro escuchar. We don't. We don't. We don't. Different every weekend. No le escucho el verbo. Por eso que dudo. We don't. ¿Cuál es el verbo que está usando, perdón? Something Diferent We something We don't Something Ok, pero something no es un verbo O sea, necesita un verbo We don't wear Something different Or we don't do Something different We Don't do Ok Different Something different Entonces siempre sería We don't do Different every weekend We don't do Different activities every weekend Muy bien Ok, tenemos Fíjense bien, fíjense Yasme Usted dice We, el sujeto Don't, el auxiliar con negativo Do, el verbo ¿Cuál es la estructura, verdad? Y luego el complemento Different activities every weekend El complemento Ok Ok, very good Thanks, teacher Ok, ok Let's continue Un poco más fácil De conjugar Que las oraciones Este Positivas Porque Ah, aquí acordé que está en la ticha Mira, una consulta A ver ¿Se pueden Se pueden Este Poner dos verbos En una misma oración? Sí Sí, se puede Dígame un ejemplo Dígame un ejemplo I take drink water I I take drink water Ok, pero ahí Tiene usted que darle Un orden diferente Porque acuérdese que La estructura original es Sujeto Verbo Complemento Entonces Sujeto Verbo I I want Por ejemplo I want Y en el complemento Usted pone I want To drink water Ah, ajá Ok 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 Vamos a continuar Entonces Con A ver ¿Y Lisette? ¿Estamos practicando con Lisette? Sí Ok, ok Muy bien Let's continue Lisette Like two Las negativas, ¿verdad? Sí Sí Ok I Can See The television I don't Watch Televisión Very good Ok Ok You Don't Brush Brush The teeth Very good You Don't Brush Your teeth Very good We Don't Help Me They They Don't Buy A House Ok They don't Buy a house Very good He doesn't Pass He doesn't Pass Here He doesn't No le logró Escuchar el verbo Pass 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 De pasar Pass Ah, I Ok, I'm sorry Yes He doesn't Pass To Ok He doesn't Fly To He doesn't Play He doesn't He doesn't Yes Fly 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 De volán Fly Ok He doesn't Fly Good Yes Ok Ok Continue Please He doesn't Drives A car It doesn't Drive 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 It doesn't Drive Drive A car Oh It doesn't Drive A car Ok, very good Yes Good, good Ok Ok Very good Me lo llevo entonces Me los llevo, me los llevo al aula Ok, very good, very good Muy bien, los felicito, han estado practicando muy bien Entonces, este día hemos estado practicando oraciones afirmativas, oraciones negativas La característica de las oraciones afirmativas es que modificamos el verbo cuando tenemos los sujetos Sí 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 Y Sí 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 Ah OK Así Subtitulado OK Deme otro ejemplo Con, por ejemplo Sí 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 Ok, muy bien, muy bien. Un muy buen ejemplo de una oración negativa. He doesn't write a poem. Very good. Ok. Y eso es a lo que íbamos también. En la oración negativa, usted utiliza el auxiliar para poder usar la partícula no. Doesn't. Or don't. ¿Verdad? Doesn't cuando hablamos de he, she, it. Y luego don't para el resto de los sujetos. Eso es lo que hemos estado practicando en esta sesión. El día de mañana vamos a continuar con la forma de hacer preguntas. ¿Verdad? La forma de hacer preguntas en el presente. Simple. Les recuerdo la importancia de seguir avanzando en la plataforma lo más que podemos. ¿Verdad? Para, pues, no ir acumulando los contenidos. Y les recuerdo también que si en algún momento, en algún ejercicio, tiene alguna dificultad o algo, anote el número del ejercicio para que, pues, lo hagamos juntos acá en nuestra videoconferencia. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Very good. Thank you very much. A nombre de Inglés Corporativo. Thank you. Muchas gracias por su participación activa, su asistencia puntual y les esperamos el día de mañana. Mañana estamos ya, pues, finalizando nuestro primer ciclo de videoconferencia, la primera semana. Así es que vamos avanzando. ¿Verdad? Los veo mañana. Thank you very much. Thanks tomorrow. Have a good night. Bye. Bye-bye. Bye-bye.